Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Bueno gente en esta ocasión les traigo la nueva version de Whatsapp Aero En su version 9.52R Les comento que esta es una de las mejores actualizaciones de Whatsapp Aero Trae miles de funciones nuevas En este caso vamos a ver Esta recien salida del horno Yo ya estuve probando algunas cosas Como pueden ver gente Si nos vamos a privilegios Aero Vamos a ir a actualizaciones Vamos a ir a donde dice Acá perdón Acerca de ya esta la nueva version 9.52R Y en este caso miren Esta nueva que no tiene todas las cosas Miren por ejemplo en actualizaciones Historial de cambio Si nosotros tocamos el historial de cambio en español Todavia estan haciendo registro Miren gente Van a ver esta nueva La actualizacion que dice Este articulo aun no ha sido preparado Vuelvo a consultar dentro de los 24 horas Me comunique con el desarrollador Y ya lanzo los cambios que tiene Asi que bueno Ahora le voy a dar Aca Yo ya lo puse aqui Como pueden ver Aca Esta en Hazard Como pueden ver Lista de cambio de Whatsapp Aero B9.52R Dice Esta version de Whatsapp Ha cambiado la base de datos Y algunos grupos funcionales Básicos Si la aplicacion falla en el primer lanzamiento Reinice su dispositivo Y asegurese de tener memoria RAM Y espacio de almacenamiento Les comento que esta es Una de las mayores actualizaciones Que va a tener Aero Esta muy pero muy buena La base esta actualizada Al nuevo Whatsapp Oficial beta Osea que no van a tener problemas Con bloqueo Ni nada de eso Es la nueva fuente Despues tenemos agregado La opcion para ocultar El icono de la camara En la barra superior de inicio En este caso Yo estoy con un tema De Whatsapp Estilo IOS Aero Pero este Es de Digamos El icono de aca de arriba Como pueden ver Es el icono ese Lo pueden sacar ustedes Despues tenemos Aca por ejemplo Se agregue una nueva herramienta De hamburguesa Fab En la pantalla del chat Es esta hamburguesita Por ejemplo Cuando nosotros entramos Aca en el chat Como ven La vemos arriba de la esquina Si nosotros tocamos en ella Nos da una opcion Que podemos personalizarla Más adelante Por ejemplo Mandar emoticons Despues tenemos El cambiador de voz Tenemos fancy mensaje Como pueden ver Aca No tengo mensaje programado Y nada Mensaje bomba Ajustes Y aero Si lo vamos a ajustes Podemos mandarle Mensaje bomba Y si tocamos aca En aero Nos vamos a las opciones De nuestro Whatsapp Eso esta bueno La hamburguesita Ustedes la pueden desactivar Tambien si tocan aqui Tocan en privilegios aero Pantalla de conversación Más opciones Y aca esta la hamburguesita Todas las opciones De la hamburguesita Como pueden ver Esta aca Si yo toco aca por ejemplo La oculto Como pueden ver Ocultar el chat Aca le puedo poner el color El color del icono El color del texto Color del borde El borde El tamaño del borde Como pueden ver La puedo hacer Más grande Más chica Más cuadrada Más redondeada Decida de la sombra El radio de menú Línea del borde Color del borde De línea En si puedo agregarle Lo que yo quiera A esta opción Esta muy pero muy buena Más adelante Se irán agregando Opciones Dijo el dev El desarrollador Como pueden ver Esta muy pero muy buena Y es re útil También lo que tendremos Aca a simple vista Si yo me voy A la pantalla de conversación Voy a tocar aca Como pueden ver Automáticamente me aparece Aca lo que es El traductor Por ejemplo Si yo quiero Enviarle Un hola Como estas Hola amigo Como estas Que hacemos hoy Hacemos hoy Le voy a poner así Este Y si quiero traducir Mantengo presionado Aca Y tengo todo Este idioma Para elegir Por ejemplo Si yo le quiero mandar Que se yo En Inglés Automáticamente Toco acá Perdón Toco Y se me va a traducir Como pueden ver Yo puedo escribir En el idioma Que yo quiera Pongo Chao Toco Y se me va a traducir Como pueden ver Mantengo acá Pongo Inglés Bueno es que ya tiene El texto de arriba Vamos a cambiar Para que ustedes vean Si yo toco Voy a elegir Rusian Ahí está Si yo toco Vamos a elegir Portugués Como pueden ver Está muy pero muy bueno Esto es Cambio al instante Y si nos aparece Por ejemplo Un mensaje De nuestro amigo De nuestro crush De quien sea Vamos a poder Traducirlo También muy fácilmente Tocamos acá Y como pueden ver Ya se traduce Automáticamente Seleccione el idioma Que desea traducir Si desea volver Al seleccionado Mantenga presionado El botón de traducción Vamos a poner En español Para que no haya Nada Después tenemos Por ejemplo Agregados Ricas Agregados Para cambiar El estilo De archivo Adjunto Eso no lo veo Muy bueno Ricas opciones Para el archivo Adjunto Tenemos la opción De cambiar El icono De la cámara De barra de acción Es lo que yo le decía De arriba Nuevo icono Y texto modificado Para que sea Compatible con la comunidad Antes por ejemplo Si nosotros Tenemos Whatsapp Aero Y otra persona Tenía Whatsapp Delta Le enviamos un icono Le enviamos algo Y esa persona No la veía Ahora se hizo Universal Todo el Whatsapp Aero Dice Cuadro de información En algunas páginas Informar al usuario Eso también está bueno Después tenemos acá En habilitado Que podemos mandar Los mensajes A nosotros mismos Si Eso está bueno Porque podremos Antes tenemos que crear Un grupo Enviar a dos personas Eliminar a la otra persona Etcétera Etcétera Ahora Como pueden ver Con esta opción Nos podremos mandar Un mensaje simple A nosotros Nos aparecerá Mi número Y podremos mandar No lo voy a hacer Porque Bueno Se me va a filtrar todo Después tenemos Enviar medios Con subtítulos Tenemos nueva interfaz De usuarios De la pestaña De cámara Publicar Nota de voz Como estado O historia Deshacer mensaje Eliminado Para mí Eso vamos a ver Por ejemplo Acá Esto está muy bueno Por ejemplo Si nosotros Nos vamos a estado Como pueden ver Nos vamos a estado Tocamos acá Para escribir Un estado Podemos cambiarle Bueno La paleta de colores Todo eso Que teníamos En la anterior versión Como pueden ver Y también podremos Acá Mandar una nota De voz Por ejemplo Si nosotros escribimos Se va a desaparecer Pero si nosotros Solamente mandamos Una nota De voz Acá Miren Estoy grabando La nota De voz Pongo más cerca Al teléfono Para que ustedes Vean Como es El estado De voz Ahí está Como pueden ver Se está grabando Ahí está Ya está grabado Le voy a dar En ok Y ya se Pondrá Lo que es El estado De voz Vamos a tocar Acá Vamos a aumentar Miren Estoy grabando La nota De voz Lo pongo Más cerca Al teléfono Para que ustedes Vean Como es El estado De voz Ahí está Como pueden ver Y al ser Un WhatsApp Plus Nosotros elegimos Si queremos Que la otra persona Vea Que nosotros Vimos el estado O podremos descargar El estado De la otra persona Sin que ella Se dé cuenta También nosotros Tenemos por ejemplo Acá en las opciones De plus Vamos a ir A privilegios Aero Vamos a ir A donde dice Privacidad Y como pueden ver Acá podremos Congelar la última vez Que cuando nos envíen Una foto Para ver Una sola vez No tendremos Podremos verla Muchas veces También en el estado Ocultar Cuando nosotros Vemos el estado Que no nos eliminen Los estados Igualmente Con los mensajes Como pueden ver Está muy Pero muy bueno Esas opciones Vamos a tocar acá El avatar Voy a cancelar El número acá Ahí está Como pueden ver Si voy a cambiar Nuestra foto De perfil Nos da para Cámara Galería Avatar Esto es nuevo Emoji Y sticker Y buscar internet Voy a apretar En avatar Ahí está Ahí está Ahí toquen avatar Para que no se filtre El número De lo igual Ese número No lo estoy utilizando Es un número Alternativo Que siempre grabo Por las dudas Se me filtre Y como pueden ver Gente Ya tengo creado Mi avatar Miren Este me crea Automáticamente Depende Le puse una foto Al lado Y bueno Supuestamente Soy yo Puedo cambiar Miren Me da Muchas opciones Como pueden ver Ustedes lo tienen que hacer Más parecido A ustedes Por ejemplo Podemos cambiarle El fondo Y bueno En este caso Cuando sea la primera vez Que crean un avatar Le va a salir Todo como crear Yo ya me lo creé Como pueden ver Me da así Y si no estoy conforme Toco a donde dice Editar avatar Toco ahí Y me sale Para editar El avatar Como pueden ver Puedo cambiarle Absolutamente todo Por ejemplo Acá el peso El tono de piel Le puedo cambiar El tono de piel Por ejemplo Si yo quiero ser blanco Como pueden ver Ya soy blanco Puedo cambiar Que se yo Acá puedo agregar La foto Como pueden ver Un espejo Miren Ahí para que yo Me vaya viendo No se que tiene Parecido esto Le falta Que los ojos Más grandes Que se yo La nariz Más grande Pero bueno Ahí me lo dio Ustedes se van a sacar Una selfie Y van a ver Como va quedando No es tan parecido Pero bueno Ahí lo vamos a dejar Esto es para eliminar Después tenemos Por ejemplo Acá el estilo de cabello Color de cabello Vamos a tocar Acá el estilo de cabello Para que ustedes vean Como pueden ver Tenemos el color de cabello Acá estilo De la forma Del rostro Como pueden ver Acá tenemos El estilo De la forma Del rostro Tenemos acá La mandíbula Las marcas faciales Las líneas faciales Por ejemplo La frente Lo que tengan Ustedes de línea Acá El color de ojos La forma de ojos Perdón El color de ojos La forma de las cejas Como pueden ver El maquillaje de ojos Esto le sirve Para las mujeres Por ejemplo Para que se hagan Delineado Y etc Las cejas Como pueden ver Ahí estamos Las cejas El color de cejas Si son de la india O de algún lado Eso Le pueden ponerle El bindi Como pueden ver Ahí en el medio Si son casados O no No se como En la historia Podremos ponerle Lentes Como pueden ver Si ustedes Son cuatro ojos Le pueden poner El lente Que ustedes quieran Tenemos acá El color de lentes La nariz No encontré Nariz más grande Yo Pero bueno Le puse esa Pero bueno También si tienen Un galpón de moco Como pueden ver Le pueden poner esa Depende Yo no soy tan narizudo Pero bueno También le pueden poner Piecing en la nariz El estilo de labio Como pueden ver Acá tenemos El estilo de labio Imagínate Tener esa boca Y decir Vení mi amor Te di un besito Eso No sé Que ahí Parece otra cosa Pero ahí No parece labio Ustedes Déjenmelo Abajo en los comentarios Para ver Que parece eso Después tenemos acá El color de boca El color de labios Por ejemplo Si son mujeres Se pueden poner Un color rosita O algo así Maquillaje Y bueno Si son medio pluma También le pueden poner Acá no discriminamos En el canal Acá si son gordos Yo no me animé A poner Yo soy gordo O sea Yo sé que soy gordo Pero si no me animé A poner gordo Porque queda muy fiero El avatar en gordo Como pueden ver Acá está Mire Yo no me animé Porque quedo Parece embarazado Mire Parece burro cunetero Quedo así Con el gordo Así que bueno En avatar Soy flaquito Ustedes háganme creer eso Después tenemos acá El estilo de ropa Miren Hay cada estilo Papá Miren Pueden poner el vestido Si ustedes quieren Acá en el canal No discriminamos Ya saben Si ustedes quieren Poner una pollera O este pantaloncito Así de pluma Lo pueden poner Después tenemos El asesorio para la cabeza Tenemos los aritos También bueno Acá hay muchos Que utilizan aritos Yo los conozco a ustedes Yo sé como son Se van a poner Sus aritos Y bueno Etcétera 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 El color de los audífonos Bueno Audífonos Si son chetos Como pueden ver Ay No hay ninguno con cable O sea Tipo Nah Todos audífonos Chetos Como pueden ver Y bueno Una vez que lo hagan Al avatar Le van a dar en listo Como pueden ver Acá le dan a listo Le vamos a dar en guardar cambio No sé si dice cagado o no Pero bueno Lo vamos a dar a siguiente Y ya está Como pueden ver Yo tengo ese de foto y perfil Le pondré ok Voy a subir Para que no se vea el número Ya está Y a ese sticker Ustedes por ejemplo Gente Ahí está Como pueden ver Yo Tú me dice Esto es que me puedo mandar Mensaje a mi mismo Y a ese sticker Miren Automáticamente Lo puedo mandar Como sticker Si yo toco acá Me voy a donde dice Sticker Como pueden ver Acá están los emoji Acá están los stickers Como pueden ver Si yo toco acá Tengo los stickers Del avatar mío Que automáticamente Se crean Por ejemplo Ahí está Estoy llorando Estoy uriado Acá estoy con el corazón roto Como pueden ver Acá estoy enojado Acá estoy Hablando por el micrófono O sea Están muy buenos Están muy buenos Los stickers Como pueden ver Si ustedes Lo hacen Muy parecido A ustedes Van a poder crear Sticker Y dijo el dev Que más adelante Va a ser Un editor De estos stickers De avatar Para que sean Mucho más reales Con el tema De sentimiento El tema Etcétera Etcétera Está bueno Como pueden ver Ahí estoy cocinando Yo nunca Agarré una olla En mi vida Ahí estoy En la pileta Con ropa Medio raro Pero bueno Ahí está Como pueden ver Ustedes le van a poner Poder poner Los stickers Que quieran Ahí si me voy a editar Como pueden ver Eso es lo que está Bueno para editar Lo que es el avatar Le pueden cambiar De ropa Etcétera 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 Así que bueno gente Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Se me hizo un poquito largo Pero quería enseñarles Las cosas Más Destacables Por así decirlo En el Whatsapp Está muy Pero muy bueno Espero que me apoyen El canal Espero que le den Su poderoso like Suscríbanse Que quiero llegar Prontito A los 100.000 Seguidores Me queda Muy poquito Así que bueno Este es el nuevo Whatsapp Plus En su versión Aero 9.52R Nos vemos mañana En un próximo video Muchas gracias a todos Chao